1, 2, 3, 4 Se le gana Abre el corazón y mi vista me deja de entrar Tú sabes que si quiero es que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño, yo te quiero versus también Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!